Como saben ustedes, el plan Mi Barrio es Córdoba está compuesto por 25 actuaciones. Algunas de ellas están financiadas por ingreso corriente y otras por préstamo. Concretamente, las que se financian con préstamo son los expedientes de obra que han seguido, todos ellos, los primeros y los segundos, en trámite, evidentemente, que está reglado para su contratación. Los que traemos a pleno, como saben, son precisamente los que están financiados por préstamo. Bueno, en este punto sí que nos gustaría decir que desde Intervención ya se devolvieron los expedientes por una cuestión administrativa en cuanto a copios de material y que se subsanó todos esos expedientes desde el primero hasta el último y volvieron a ser remitidos tanto a asesoría jurídica como a Intervención. Después de lo cual, aproximadamente a mediados del mes de julio, se emitió por parte de Intervención un informe de fiscalización en el que lo que se decía es que no se aportaba, como es cierto, la retención de crédito correspondiente de esos 16 expedientes de los que vamos a hablar en esta sesión plenaria. Y que para continuar con su tramitación, lo que debíamos de hacer, si lo considerábamos oportuno, es traerlo a sesión plenaria precisamente para que votáramos si seguíamos o no con esa tramitación administrativa. Entendemos además que somos soberanos, que no se nos olvide, somos Estado. Y precisamente lo que venimos a comentar con ustedes y a debatir con ustedes es un informe que ha hecho el órgano gestor, como saben ustedes, el órgano gestor de gestión, que avala precisamente que podamos seguir con toda tranquilidad con esos expedientes de contratación. Como saben, en aras de la autonomía que tenemos en todos los ayuntamientos y todos los equipos de gobierno, lo que hacemos es regirnos por nuestras bases de ejecución presupuestaria, bases de ejecución que se votan y se aprueban en sesión plenaria junto con el presupuesto. Creemos que con mucho acierto la delegación de Hacienda lo que hizo fue incluir, como en estas bases presupuestarias y en previsión de que los presupuestos generales del Estado se pudieran aprobar con mucha tardanza, una base que concretamente lo que venía a avalar es a que pudiéramos empezar el procedimiento de adjudicación, todo el procedimiento de adjudicación desde que está aprobado ese presupuesto y que, por supuesto, no se comprometiera el gasto en una adjudicación final. Es decir, nosotros no estamos diciendo bajo ningún concepto que vayamos a firmar ningún contrato antes de tener ese dinero, bajo ningún concepto. Y así lo entiende, como decíamos, el órgano de gestión. Y así entiende que se puede hacer. Quiero decir que se avala, incluso, como saben y como han visto en el expediente que se les ha entregado, por parte del secretario del Pleno. Lo que entendemos es que sería una irresponsabilidad que no echáramos mano o que no utilizáramos las bases de ejecución presupuestaria que facilitan la ejecución de un presupuesto que, además, tenemos que justificar dos millones y medio de los que, además, tenemos que justificar dos millones y medio antes de que finalice el año. Eso es lo que venimos a debatir aquí. Porque, como saben, los presupuestos generales del Estado se publicaron el 28 de junio del 2017. Y ahí es donde costaba que Córdoba podía contar para la ejecución de obras con dos millones y medio. Nuestra obligación es intentar poner todas las herramientas al servicio para que podamos justificar esos dos millones y medio al 100%. Cabe destacar también que desde el pliego administrativo se advertía, por supuesto, y se informaba de todo ello a las empresas que pudieran presentarse a este proceso de licitación en un ejercicio lógico y normal de transparencia. Como decía, nuestra obligación es volver a repetir el hito que ya marcamos en 2015, en el que logramos justificar ese convenio al 100% y que no se pierdan recursos para la ciudad, como pasó en 2013 con el Gobierno del PP, sin que nadie se enterara de la realidad de su maravillosa gestión. En 2014, 100.000 euros se perdieron. Y en el 2016, este Gobierno municipal, como saben, dejó de justificar, perdimos al fin y al cabo ese millón de euros. Insisto, seríamos muy irresponsables si no pusiéramos sobre la mesa todas las herramientas para que esta ciudad no perdiera ni un solo euro. Por muchas razones les vamos a pedir que voten a favor de que continúen esos expedientes de contratación. Porque los vecinos y las vecinas han consensuado un plan de obra y lo quieren ver ejecutado, evidentemente, lo antes posible para que en esta ciudad y para que los barrios sean lo mejores posibles en esta ciudad. Porque además favorece la ejecución del presupuesto y porque facilita, sobre todo porque facilita la justificación de ese convenio que este año vamos a firmar un poco tarde. Y sobre todo porque confiamos en la coherencia de todos ustedes, porque no se puede decir un año una cosa y luego votar otra. Así que les pedimos, les rogamos que voten a favor de que efectivamente todos los expedientes de contratación sigan su curso. Porque nadie está comprometiendo el gasto hasta que no se compromete con una adjudicación de esas obras. Muchas gracias.